Dediquemos un espacio a una reflexión sobre la vida y la obra de Jesús. En respeto no sólo a la tradición de la fiesta cristiana, sino en el recuerdo de aquello que nos forjó en nuestra niñez, criados por una madre que nos forjó no sólo en la creencia, en la fe, sino en los valores, en la conducta, de la cual aprendimos y lo guardaremos con devoción hasta la hora final, es que hemos accedido a reflexionar sobre la vida de Jesús, su obra y su significado. Y lo vamos a hacer con un criterio crítico, pero con el escrupuloso respeto a la creencia, a la fe de nuestro pueblo, a quien nos debemos. Veamos de inicio dónde nace Jesús. ¿Lo tenemos en pantalla? Adelante. Tienen ustedes el mapa donde se aprecia En pantalla judea, se aprecia tanto en el norte, en Nazaret, está Nazaret al norte y está Belén al sur. En el lado oeste está el mar Mediterráneo. Cristo nace en Nazaret, otros creen que nace en Belén. Lo cierto es que la historiografía ha explicado esto a partir de la relación de su padre José con Belén. Pero hay un hecho básico. ¿Dónde nace Cristo? Geográficamente, ya lo hemos dicho, nace en Nazaret, pero ¿dónde nace? ¿En qué lugar? Cristo nace en un pesebre. Cristo nace en un pesebre, porque según la fe, la tradición, los escritos bíblicos, José y María tienen que huir. Y él nace en un lugar tan humilde, tan modesto, que no tiene ninguna comparación con cualquier lugar de nacimiento de un niño. Un pesebre es un lugar donde se guarda, se encierra animales. Por eso es que ustedes ven que en el nacimiento cristiano aparecen vacas, aparecen burros, aparecen carneros. Al lado de los padres y al centro está el Redentor. Él nace en un pesebre. Esa es la primera verdad constatada, aceptada por el mundo cristiano. ¿Y qué tiene que ver el nacimiento de ese pesebre con los lujos que puede exhibir el Vaticano? ¿Y qué tiene que ver el Vaticano con que ahí está la casa de Dios? Dios estaba en el Vaticano. He ido al Vaticano. Y al lado del Vaticano, a pocos metros de la entrada de la iglesia de San Pedro, hay miserables, hay mendigos tirados en colchonetas pidiendo caridad. Pero el Vaticano es un centro, como pueden apreciar, de altísimo lujo. El Vaticano tiene acciones en distintas empresas del mundo, incluida una empresa que fabrica armas. El Vaticano manejó el banco ambrosiano de tal manera escandalosa que su propio banquero, Calvi, tuvo que colgarse de un puente para no ir a la cárcel. Entonces, ¿qué tiene que ver la curia romana con Cristo? Esa es la primera, es la segunda constatación. La primera fue que nació en un pesebre. La segunda es que esta representación de la iglesia de San Pedro. ¿Dónde estuvo Cristo? Estuvo en Judea. ¿Dónde pescó Pedro? Pescó en Mediterráneo. Pedro era pescador. Él pescó en el Mediterráneo. Y él no estuvo en Roma. Entonces, amigos, las cosas tienen que ir precisándose con verdad. Bien, ¿qué pasa con Cristo, hijo, según la creencia cristiana, formal de José, pero real, concebido, según la creencia nuevamente, por gracia de un Espíritu Santo? ¿Qué pasa con este Cristo? ¿Qué cosa ocurre? Primero que, estando concebido, es motivo de repudio de su padre, José, porque él no había tenido acto carnal con María y no podía concebir de que María aparezca embarazada. Pero fíjense el hecho, la lealtad de este hombre. Recurrimos nuevamente a la creencia cristiana. Una anunciación le dice de que ese hijo es el Mesías y que él tiene que aceptar esa realidad y continuar el camino. Y él acepta. Lejos de repudiarla, la cobija, la protege. ¿Qué pasa con ese niño de José el carpintero en sus primeros años? Es un hombre que está al lado de su padre, es un hombre que es una especie de lumbrera que nadie se iba percatando de la capacidad y la acumulación, la grandiosidad de este hombre, siendo un niño. Bueno, cuando deslumbra este niño, tenemos el tercer punto, el niño, cuando Jesús se le escapa a María. Es uno de esos escapes que tiene ante tiendas cuando salen y va a una sinagoga, una iglesia, un centro de adoración y se encuentra con los doctores judíos, los seguidores de Abraham, de Moisés, empieza a discutir con ellos, empieza a cuestionar con ellos, deslumbra. ¿Qué edad tenía Cristo? Según Pablo de Tarso, según los apóstoles que generaron el Evangelio, Mateo, Lucas, ¿qué edad tenía Cristo? 12 años. 12 años tenía Cristo. Y estaba debatiendo con doctores del senadrín judío. Hombre dedicado al estudio del viejo testamento, mosaico. Miren la altísima capacidad de Cristo. Un hombre que según la ciencia histórica no ha dejado nada escrito, pero por sus discípulos y luego transcrito por los que han generado el sinóptico del Nuevo Testamento, sabemos de todas sus enseñanzas. Ojo que de Cristo se empezaba a escribir un promedio más allá de los 60 a 70 años después de haber fallecido, de haber muerto y haber sido crucificado. Cuando ya se expande es cuando la religión católica se convierte en religión de Estado y Roma lo propulsa. Pero ese es un tiempo posterior. Tenemos a un Cristo con esas altísimas cualidades. Alguien me dirá, pero es Dios. Y tenía que ser de ese modo. Sí pues. Pero había un genio en la humanidad que yo no quiero comparar por respeto a la fe que no habiendo ido a ningún centro de estudios, aparecieron también a los 12 años sabiendo más que todo el liceo donde ingresaron. Cuarta enseñanza. ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Estará enclaustrado? ¿Estará en los libros? Ciertamente sí, en los libros hay partes sintéticas. ¿Pero se puede asimilar? ¿Se puede conocer? ¿Se puede reflexionar? Es la cuarta enseñanza. De este hecho, cuando Cristo se encuentra con los doctores. Ya lo tenemos a Cristo allí. Pero en todas las reflexiones en todas las enseñanzas bíblicas encontramos no solo en la parábola sino que la propia vida de Cristo es expresada como la del pastor y toda la fe que hay en este pueblo cristiano desde el inicio es un agreino y eres un pastor. La arqueología ha descubierto este cuadro que los hemos mostrado. Está en pantalla. Este cuadro que ven ahí es un cuadro real. Es un cuadro de Cristo. Cristo el pastor. Y ese cuadro existe. No es una ficción. Ese cuadro existe. Y según la prueba de carbono 14 es del año 300 de nuestra era. O sea National Geographic ha hecho una reconstrucción de Cristo y lo ha ubicado de manera rigurosa. Y no es el Cristo que nos venden pues, ¿no? El Cristo ojos verdes pelo rubio con una barbilla muy bien cultivada. No, 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 no. Ese es el Cristo del Vaticano. El Cristo real es un Cristo que tiene ascendencia cuasi africana armenia. Cristo el pastor. Y esto implica una reflexión en la parábola de la oveja. Que ante el rebaño una sola oveja perdida para el buen pastor es motivo de preocupación y búsqueda. Fíjense pese a que hay una situación de hombre animal la consideración y hay un sentido figurado y metafórico. Si cree piensa siente que el buen pastor es Cristo y la grey son los fieles es este Cristo que cree que por un fiel es posible el sacrificio para poder reintegrarlo e integrarlo a toda la grey. Bien tenemos a un Cristo que está siendo posible ¿Qué cosa está siendo posible? El mensaje pero hay un lapso donde ningún escrito bíblico obviamente el nuevo testamento porque en el viejo testamento hay chispazos del Mesías pero no de Cristo en sí no hay en estos evangelios referencias donde estuvo Cristo desde los 18 perdón desde los 12 años hasta los 32 y meses 33 años que mueren donde estuvo Cristo hay distintas variantes algunos dicen que nació efectivamente en el año 1 otros dicen que nació 3 años antes nació el 3 otros dicen que fue el 4 bueno lo cierto es que Cristo desaparece y se ha encontrado en distintas religiones la presencia de Cristo por ejemplo en el Islam se le reconoce como parte de los profetas y uno de los más importantes profetas y se le denomina Isa pero los islámicos no creen que él sea divino porque para ellos el divino es Mahoma ellos dicen que Cristo anunciaba Mahoma los hindúes también lo registran en sus escritos y ellos le denominan Saddu Saddu en China también hay algunas referencias budistas en la India también en la India se le conoce como Budishatava Budishatava pero ni en la India ni en China ni en Medio Oriente se le considera una divinidad un Dios peor pues los judíos recuerden que los judíos crucificaron a Cristo entonces los judíos creen que Cristo es un personaje un importante profeta pero que no es el Mesías los judíos se cierran en el Antiguo Testamento en la ley mosaica de Abraham Moisés y ahí se cierra no reconocen a Cristo y ese fue el gran pecado de Cristo de ir ante el Senadrín y decir cosas que chocaban con las creencias judaicas ustedes recuerdan cuando él se choca con Caifás Caifás le pregunta tú eres el Mesías y Cristo le dice tú lo has dicho si hay alguien que tiene tanta velocidad tanta lógica tanta exactitud es Cristo Cristo a la pregunta la tenía la respuesta exacta y vamos a ver en la tentación bien Cristo hace un conjunto de hechos realiza un conjunto de hechos que conllevan a ir reconociendo su divinidad según la propia historia bíblica como vamos a ver más adelante vamos a ver en Cristo algunos algunos ejemplos de qué ocurrió que que ha pasado con Cristo respecto a sus milagros tenemos lo de Lázaro miren Cristo se conoce bíblicamente fundamentalmente por Mateo por Lucas que son los que han transcrito han desarrollado todo lo recogido oralmente en el Nuevo Testamento sanó leprosos paralíticos sanó gente que era sordamuda ciegos y también sanó a la distancia con oraciones no sanó gente que tenía males crónicos etcétera etcétera pero hay un hecho que yo quisiera recalcar en todos estos escritos ya sea el de Lucas ya sea el de Mateo todos estos hechos hay una clave que es lo que usa Cristo Cristo usa la mano y como complemento usa la saliva por ejemplo a un ciego lo hace ver colocándole con el dedo saliva en los ojos por eso es que les cuento el hecho para ver de qué acusaron a Cristo posteriormente porque a Cristo lo acusaron por haber sanado de hechicero entonces si este hombre cura es hechicero por lo tanto Cristo era un hombre de peligro porque según el judaísmo trabajaba con hechicería bien que hizo en su vida pública Cristo ya habiendo llegado habiendo entrado Cristo llega en un asno entra ¿qué ocurre? ¿qué pasa con Cristo cuando él llega? empieza a dar una serie de mensajes sermones conocido es el famoso sermón de la montaña y sus parábolas ¿no? yo quisiera remitirme a algunas parábolas le voy a remitirme al grano de la mostaza o la del grano de mostaza que eso lo toca a Mateo con mucha precisión así como el trigo y la cizaña la oveja perdida ya les conté cuando alguien duda de que pueda proliferar pueda desarrollarse su propuesta redentora su mensaje Cristo les cuenta de como el grano de la mostaza que sirve de semilla es tan pequeño pero una vez que es cultivado prolifera y crece inmensamente esta parábola de la mostaza créanme amigos a mí me ha servido en mi vida política no un año décadas se la he contado con ejemplos prácticos a la gente lo muy pequeñísimo que sea lo que parezca microbiano significa que una vez que prende esto de Cristo lo dijo el javio de Yenán el genio de Yenán basta una chispa una chispa que es una cosa insignificante puede incendiar una pradera la parábola de la mostaza la del trigo Mateo dice hay una frase que sintetiza la parábola del trigo trigo que cae germina trigo que no cae no germina está clarísimo para redimir tienes que caer y caer es el sacrificio de uno mismo ese sacrificio si es justo germina en los adeptos en los seguidores ahí está Cristo ustedes se pueden imaginar que era Nazaret que era Belén que era Jerusalén son pequeños pequeños territorios con insignificantes edificaciones un mar al frente y algunos cineales y desiertos como es que de allí pudo desarrollarse tal proliferación propalación ampliación y organizarse otra cosa es que esta iglesia haya sido aprovechada por el poder se haya constituido en un estado y hoy goce y derroche en base a una fe ese es otro tema ¿qué tiene que ver Cristo con los papas? ¿qué tiene que ver la fe con Cipriani? entonces amigos la parábola de la mostaza implica la posibilidad de que lo justo se desarrolle polinómicamente y que para poder germinar hay que caer la de la parábola del buen samaritano y el hijo pródigo son dos enseñanzas muy hermosas la primera es que usted puede manifestar lo que quiera usted puede hacer los ritos que quiera usted puede cumplir todos los protocolos que quiera pero si su conducta es una conducta que no obedece a las enseñanzas de Cristo usted no vale nada el buen samaritano es el hombre justo y usted puede tragar hostias pero usted es injusto y la del hijo pródigo es una enseñanza bellísima de cómo hay un irrespeto y luego un respeto ante dos cosas primero el seno familiar y segundo a la vida mundana y cómo el golpe hace reflexionar hay un hecho que se ha usado mucho de Cristo se ha usado de una manera casi perversa yo diría perversa sin ponerle el casi y cuál es que en todos sus sermones Cristo siempre insistía y esto lo dice Mateo con precisión también lo dice Lucas el amor hasta por los enemigos amar al enemigo eso de ponerle la mandíbula o la quijada para que le den el otro golpe bueno yo discrepo no creo en eso pero eso es lo que dice la religión cristiana y dónde está sintetizado eso Padre nuestro perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y la deuda no solo es metálica la deuda es social la deuda es humana es política es espiritual las ofensas no son económicas dinerarias Cristo tiene esa característica y se ha aprovechado ¿qué hacen en los púlpitos algunos religiosos algunos curas llaman a seguir el ejemplo de la sumisión momentito 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 amigos y amigas que nos están viendo ¿qué hizo Cristo cuando llegó al templo? ¿qué hizo Cristo con los mercaderes? ¿qué cosa hizo? cogió un látigo y los arrojó y eso no cuentan o sea Cristo dice que pongas la quijada para que te caiga la otra cachetada pero no dices que Cristo arrojó a los mercaderes cuyos actos eran una blasfemia para un centro de culto amigos y amigas así como Cristo hizo milagros tuvo tentaciones tuvo tentaciones la Biblia en Mateo en Lucas señala de que tenía capacidad de exorcizar eso que se ven hoy en prácticas religiosas gente que sufre espiritualmente Cristo tenía la capacidad de exorcizar es decir de expulsar demonios interiores Cristo también tuvo tentaciones relata la Biblia de que en un momento dado Cristo es tentado por Satanás y quien le dice si tú eres hijo de Dios convierte estas piedras en panes y aquí viene lo que les dije Cristo tenía la respuesta oportuna lo mira y le dice no solo de pan vive el hombre Satanás se queda perturbado según el escrito bíblico y retruca y le dice entonces tírate de este precipicio que tus ángeles te salvarán no sometas a prueba al hijo de Dios le dice y lo avasalla el hombre el hombre es tentado pero tiene consecuencias aquí hay una séptima enseñanza o sea tú puedes ser tentado eso no está en tu voluntad en tu voluntad está es que si tú aceptas o no la tentación vamos a tomar alcohol vamos a drogarnos te vas mira que esa mujer es bella y por qué no la enamoramos pero tiene su esposo es tu amigo hay tentación mira que podemos falsificar esto y hacemos un gasto y nos llevamos esta plata todo puede ser tentado depende de ti es una enseñanza valiosa valiosísima valiosa hay un hecho que me dijeron Roberto pero tú crees en eso no se trata que yo crea de lo que se trata es lo que está escrito y lo que cree el pueblo católico que esté escrito que Cristo resucitó y de eso vamos a hablar más adelante pero lo que está escrito también según Lucas y según Juan también Mateo señala es que Cristo resucitó y hay un lugar en judía que tiene por nombre Betania y revisando textos Betania es un lugar donde él resucita a Lázaro tenemos a Lázaro levántate le dice Lázaro un buen amigo una vez tuvo un accidente y alguien le dijo Lázaro se quedó Lázaro ahí está Lázaro Lázaro ya cadáver según su familia y sus amigos y Cristo le dice debe estar descansando no señor ha muerto tengan fe le dice levántate Lázaro y se levanta Lázaro Cristo eso es en Betania y por qué le decía Betania como vamos a ver más adelante Cristo se encuentra en Betania con sus apóstoles después que resucita hay una un hilo conduncente dicen los críticos cuando se sofisticica para hablar pero hay una concatenación los penalistas dicen hay una cadena de custodia cada uno tiene su floro bueno a mí me gustará como pueblo porque eso es el pueblo pero que yo haya leído lo que ellos han leído de repente un poquito más pero siempre es bueno comunicarnos con sencillez Betania es donde resucita Lázaro y Betania es donde cita a sus apóstoles cuando él resucita es interesante estas resurrecciones de Cristo se dan no solo en Lázaro sino Anaín que es el hijo de una viuda que le implora o el caso de la niña muerta que lo consideró dormida y cuando la madre se espera el padre va y le ruega sufre enormemente lo persigue a Cristo Jairo y Cristo le dice ten fe le dice ella no ha muerto Señor le dice ayúdame inesperadamente Cristo llega a su casa y la niña está muerta aparentemente y la resucita estas tres cosas están bien delineadas en la Biblia han sido motivo incluso de películas pero hay dos hechos que uno más que otro está promovido incluso incluso ha habido gente que ha intentado imitar a Cristo y algunos casi se han ahogado dice Mateo dice Juan que Cristo cuando estaban pescando apareció caminando sobre las aguas ¿qué tal? o sea tenía un prodigio sobre la naturaleza eso es lo que dice Mateo y lo que dice Juan pero también dice Mateo y dice Lucas que en un momento de tempestad Cristo puso la mano y le dijo que se calme la tempestad y los vientos que arreciaban se calmaron sobre lo segundo no se ha difundido mucho pero sobre el caminar sobre las aguas es hartamente conocido hay un hecho que se da también en el mar que es la famosa pesca milagrosa que lo cuenta Lucas y lo cuentan Juan estaban pescando y no jalaban una tiraban la red no salía nada y aparece Cristo y le dicen no tiren allí tiren a este lado lo miran dudan le hacen caso y cuando jalan la red la red realmente estaba endurada la cosa que pasaba la carga era demasiada muchos peces es la famosa pesca milagrosa una que es altamente significativa es cuando Cristo según Mateo según Lucas según Marcos incluso dice que multiplica los panes y los peces para dar de comer a una multitud y lo que siempre recuerda nuestro asesor legal de páginas libres es ese milagro Roberto me dice como el maestro convirtió el agua en vino en las bodas de Caná Cristo había llegado invitado se habían servido los vinos y los anfitriones desesperados decían y ahora que hacemos Cristo le dijo que llenaran los cántaros de agua lo llenaron y de un momento a otro le dijo sirvan el vino no podían creerlo fueron a servir y había vino y le dieron a los invitados y los invitados le decían como es posible que este vino tan exquisito lo mejor de esta fiesta sea guardado para el último esto realmente es un agasajo que no lo habíamos pensado milagro de Cristo la conversión del agua en vino en la boda de Caná según Juan amigos y amigas llegó el momento en que Cristo tenía que cumplir la profecía cuentan las escrituras bíblicas de que Cristo subió al monte a orar como algunos de sus apóstoles pero como Cristo se trasladaba días enteros y tenía una resistencia obviamente sobrehumana los apóstoles se quedaron dormidos y cuando despertaron cuando despertaron vieron que estaba con el rostro emblanquecido y con una túnica resplandeciente y estaba al lado de Moisés y Elías dos apóstoles en eso se quedaron sorprendidos pero dijeron no podemos contar esto no nos van a creer eran los días ya que anunciaban el momento que tenía que cumplir la escritura Cristo ya había sido un motivo de seguimiento por ese nadrín y él sabía lo que podría ocurrir él cita a sus seguidores que todas las escrituras dicen que fueron doce incluido Pablo de Tarso y se desarrolla la última cena Cristo ahí les confiesa que él va a ser traicionado todos se quedan perplejos obviamente menos Judas Judas era Ciscariote antes recuerdo del niño decirle a alguien Judas era ofensivo era ofensivo la última cena si tenemos la última cena de Da Vinci Leonardo Da Vinci sobre este cuadro se han escrito mil cosas hay los secretos de Da Vinci la especulación es terrible pero yo quiero remitirme a esta parte porque vamos acá a reflexionar y aquí si reflexionamos amigos fue un acto antes que de comer de reflexión porque la propia comida era simbólica y había metafóricamente un enorme mensaje dice la escritura que Cristo tomó pan en las manos diciendo tomad y comed este es mi cuerpo y a continuación cogiendo un cáliz de vino dijo bebed de él todos porque esta es la sangre de la alianza que será derramada por la multitud para la remisión de los pecados repito miren lo que dice la escritura bebed de él todos porque esta es la sangre de la alianza que será derramada por la multitud no dice mi sangre para la remisión de los pecados le dije que era altamente simbólico y altamente metafórico el pan es su cuerpo y el vino es su sangre un momentito no, no por eso no vas a estar reclamando vino tú un ratito amigos este es el centro de la eucaristía este es el eje nodal la esencia de la misa cuando el cura coge la hostia que es el pan se la mastica eso es el cuerpo de Cristo y toma el vino es la sangre de Cristo y luego comparte la hostia en quienes se quieren confesar es altamente simbólico pero yo me pregunto por más hostias que se coma si no somos como el ben samaritano el Dios que todo lo sabe sabe lo que estamos haciendo o no sabe quién es pecador o sea no lo estás engañando a él pues sabe quién está mintiendo sabe quién es perverso mi padre que es mi maestro y soy hechura de él me contó de que joven trabajó en una panería que fabricaba las hostias para una iglesia y él ingenuamente se cogió las hostias y alguien le dijo que eso no era algo sagrado porque no tenía la bendición se las ingenió le puso papel de regalo la amarró bien y se fue a un cura y le dijo que era un regalo para una novia y el cura le echó agua bendita y estaba santa regresó a su cuarto y comenzó a comer hostias santas cuando fue maduro ya me contó entre risas y mi padre era muy sentimental terminaba a veces llorando me abrazó o sea no es en sí esa masa cocida es lo que encierra el acto contrito de fe de nuestro pueblo después de la cena la última cena Cristo fue arrestado lo tenemos ya Judas besando a Cristo control está emocionado está pensando en el vino Jesús estaba con sus discípulos orando en el huerto de Getsemaní y llegó el traidor Judas junto con los soldados y para identificar a Cristo le besó la cara lo capturaron a Cristo Pedro hizo conato de querer liberarlo pero finalmente ante la decisión de Cristo tuvieron que retirarse y huir Pedro con su desesperación se juntó a la mochedumbre y se infiltró entre quienes estaban en medio de ellos y que buscaban cómo acercarse a Cristo y cuando fue detectado fue denunciado se cumplió lo que Cristo le dijo tú me negarás tres veces no Señor le dijo recuerdo mucho una vez tú vas a hacer esto tú vas a mentir no te lo juro que no 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 he aprendido la Biblia amigo Pedro el más leal de los leales Pedro el pescador lo negó tres veces y se cumplió la profecía de Cristo ¿de qué se le podría acusar a Cristo? en Sanedrín no tenía argumentos llevaron falsos testigos testimonios falsos finalmente al no tener fuerzas lo llevaron al sumo sacerdote Caifás ahí es lo que les dije al inicio Caifás como amedrentando a Cristo le dijo tú eres el Mesías Jesús le respondió tú lo has dicho Caifás entró en ira le dijo que era blasfemia todos los miembros de Sanedrín atacaron a Cristo de manera cruel así lo relata el Evangelio de Juan lo demás es casi conocido por las películas por las novelas por las misas que puedan haber recibido ustedes pero hay un hecho que se ha ocultado aquí se habla que Poncio Pilato se lavó las manos que Poncio Pilato dijo este hombre no ha hecho nada pero luego dijo que elijan entre Barrabás y Cristo y como el Sanedrín había sobornado esa muchedumbre que estaba ahí decía que liberen a Barrabás y que maten a Cristo pero ¿a quién se le crucificaba en esos tiempos? tenemos la crucifixión ¿a quién se le crucificaba en ese tiempo? o sea ¿qué tipo de personas eran sometidos al castigo de la crucifixión? ¿quiénes eran? eran aquellos que se rebelaban contra el Estado eran crucificados quienes se rebelaban contra el Estado los dos ladrones que estuvieron al lado de Cristo no solo eran ladrones sino eran rebeldes y eso es lo que la historia reconoce en Cristo que Cristo se opuso al Estado Romano si nos quiere pintar un cuadro ¿no? y es necesario decirlo a Cristo se le pegó recaudadores lo que hoy es la Sunat se le pegó Santiago era recaudador cobraba los tributos para Roma se convenció con Cristo y fue tras Cristo y en un momento dado en una pugna donde Roma exigía su tributo Cristo separa lo terrenal de lo celestial y dice lo de Roma o lo de César es lo de César acá estamos tratando lo de Dios pero ¿qué han hecho las escrituras modernas? dar al César lo que es del César y dar al Dios lo que es de Dios o sea mejor dicho están diciendo paga tu tributo ¿cómo se usa incluso la figura de Cristo? Cristo fue crucificado luego de haber sido humillado se le puso una túnica roja por eso odian lo rojo odian lo rojo la primera bandera roja lo levantó Espartaco no lo levantaron los comunistas el primer traje rojo fue de Cristo el revolucionario el rebelde se le puso una corona de espinas y en la crucifixión se le puso un letrero que aparece INRI INRI pero ¿qué eso significa en judaico? ¿no? Jesús de Nazaret rey de los judíos la I es J J Jesús N Nazaret R de rey J de judíos Jesús de Nazaret rey de los judíos antes de morir según las sagradas escrituras Cristo entra en duda y le dice Padre ¿por qué me has abandonado? fíjense la duda siendo según la escritura un Dios cree que es abandonado y un terrenal como Dimas el buen ladrón tiene fe y dice Señor acuérdate de mí tú estarás en el paraíso le dice un ladrón Dimas cuando planteamos dialogar con ladrones uy Señor dije pero conversan con Cipriani ¿no? traga hostias Cipriani anda empachado de hostias pero avaló todos los crímenes contra los humanos Cristo es de Nazaret Cristo es el niño prodigio que derrota a los doctores en el Sanedrín Cristo es el pescador Cristo es el que cura porque según algunos y por eso le dije ojo acá dicen que lo crucificaron por hechicero y eso no es cierto lo crucificaron por rebelde por haber levantado en rebelión y por ser un peligro Cristo es redentor no hacía segregación Cristo amó a los pobres a los más humildes a los desposeídos y estuvo rodeado de mujeres Cristo amó a las mujeres más olvidadas más sumisas más maltratadas y Cristo amó incluso a una prostituta la redimió y humilló a quienes pensaban apedrearla Cristo sacó a María Magdalena de ese mundo la inmensidad del mensaje del Redentor tiene que ser vista con un criterio de perspectiva liberadora Cristo crucificado según las escrituras generó hasta un cambio climático luego sus seguidores lo descolgaron y lo llevaron a una tumba y ahí viene el mito algunos dicen de que Cristo resucitó con anunciación ángeles anunciaban su resucitación lo cierto es que la que fue a verlo desesperadamente fue María Magdalena y Cristo se le presenta a él y es el que lo cita lo cita a sus apóstoles y se ve en Betania donde resucitó Cristo a Lázaro en Betania donde se vio con sus apóstoles en Betania el resucitado Betania es altamente significativa para el mundo cristiano pero hubo un apóstol que no estuvo presente pues dijo Cristo estaba acá estuvieron once no creo dijo ahí está la famosa frase de Tomás ver para creer yo soy como Tomás ver para creer la segunda oportunidad Cristo llega y Tomás lo mira y le dice señor pero no eres tú le dice Cristo le enseña las manos y estaban los orificios de los clavos dice la Sagrada Escritura que se cae de rodillas ver para creer allí surge el Pentecostés Cristo le da iluminación a cada apóstol y le dice a Pedro tú serás cabeza de mi iglesia ir por el mundo recorrer con mi mensaje novena enseñanza si usted cree que es algo justo tiene fe como la parábola de la mostaza que se va a reproducir y va a crecer si usted cree que es algo justo no le teme a la muerte si usted cree que es algo justo como señaló Mateo tiene que caer para germinar en los demás si usted cree que es algo justo tiene que tener fe en que se multiplicará y logrará que sus postulados de redención se cumplan ¿qué fue el cristianismo? una cosa muy minúscula Cristo no se puede encontrar resquicios arqueológicos porque no se conoce no era un hombre conocido como se hoy es era demasiado reducido su mundo pero su mensaje fíjense la importancia el mensaje es planetario aun cuando geográficamente esté en un sitio reducido hoy ya les conté los islámicos dicen que Cristo es parte de su mundo pero como profeta no como divinidad los hindús dicen que Cristo es parte de su mundo pero como profeta ¿se dan cuenta o no? los judíos también dicen que es profeta pero que no es divinidad el Cristo es reconocido por todas las religiones del mundo incluso hay algunos historiadores que cuentan las historias de que Cristo vivió en la India y Cristo procreó con María Magdalena y que tuvo dos hijos que es parte de la investigación lo cierto es que Cristo el Redentor el Rebelde el Sedicioso fue crucificado por el imperio fue crucificado por su cuestionamiento al establishment por su actitud redentora y aquí hay un factor fundamental la fe el mito decía el amauta José Carlos Mariatí necesitamos un mito y una fe y nuestro mito y nuestra fe es terrenal el Redentor que hizo una justicia celestial y nosotros decimos que necesitamos una justicia terrenal porque nadie a su sano juicio puede pensar de que hay que sufrir que en el otro mundo seremos felices eso no es concepción cristiana sino eso es una tergiversación un trastocamiento porque si no como se explica usted de que luchaba por sanar por reivindicar por atraer a los más débiles a los más agraviados en homenaje al Redentor en esta fiesta cristiana va nuestro saludo como páginas libres nuestro abrazo fraterno y nuestra convicción que esta enseñanza de Cristo el Redentor no sea aprovechada por los grupos de poder porque la fe de nuestro pueblo está de por medio y tiene que ser respetada la fe